Hola a todos, vamos a hacer el siguiente ejercicio, equilibrio químico 9 del año 2019, selectividad química de Andalucía, examen suplente de septiembre, opción B, ejercicio 3. Lo leemos, se dispone de una disolución acuosa saturada de hidróxido de hierro 3, compuesto poco soluble. A, escriba la ecuación del equilibrio y la expresión del producto de solubilidad. B, deduzca la expresión que permite calcular su solubilidad a partir de Ks. C, razone como varía su solubilidad al aumentar el pH de la disolución. Bueno, el equilibrio de disolución sería el siguiente. Aquí tenemos el hidróxido de hierro 3 en estado sólido, en equilibrio con el ión hierro 3 positivo y 3 iones hidróxilo. Evidentemente la cantidad que habría de hierro 3 positivo sería la solubilidad, mientras que de iones hidróxilo habría el triple de la solubilidad. Recordar que la constante de solubilidad es una constante de equilibrio y por lo tanto sería igual a las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes trigonométricos, dividido por las concentraciones de los reactivos, pero claro, el reactivo está en estado sólido y por lo tanto no se incluye en la constante de solubilidad. La concentración de hierro, la solubilidad, la de hidróxilo, el triple de la solubilidad. Operamos y obtenemos que es igual a 27s elevado a 4. En el apartado B lo único que hay que hacer es despejar la solubilidad y ser igual a la raíz cuarta de Ks dividido 27. Lo único que tenemos que hacer es despejar de aquí. Bueno, ¿qué ocurre si aumentamos el pH? Bien, si aumentamos el pH está aumentando la concentración de OH negativo y por lo tanto la concentración de hierro 3 positivo tiene que disminuir, o lo que es lo mismo disminuye también la solubilidad. Recordar que al aumentar el pH estamos aumentando la concentración de iones hidróxilos, es decir, el pH está pasando de número más pequeño a número más alto y por lo tanto aumenta la concentración de iones hidróxilos. Bueno, y con esto queda listo el problema. Como veis es bastante fácil. La verdad es que los problemas relativos al producto de solubilidad son bastante fáciles comparados con los de equilibrio químico. Suelen poner algunas veces de equilibrio químico, otras veces de producto de solubilidad, pero estos suelen ser bastante más fáciles. Pues nada, el próximo que haremos será el ejercicio 10 de equilibrio químico y el cuarto de onda. Hasta luego.